de las noticias a través de Miércoles 15 de julio 2020. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Maya y sean bienvenidos a las noticias a través de Síntesis Televisión. Les recuerdo, síganos en redes sociales para que esté bien enterado al momento. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentra como Síntesis TV. Claro, nuestra plataforma está a su servicio www.sintesistv.com.mx Estas son las noticias del día. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La pandemia de coronavirus se acerca a los 3.5 millones de infectados por todo el mundo. Hasta mediodía de este miércoles, la Universidad de Johns Hopkins contabilizaba 13 millones 349 mil 405 personas contagiadas de COVID-19 y más de 580 mil fallecidos por esta causa. Además, 7.4 millones de pacientes ya fueron dados de alta. México sigue dentro de los cinco países con más decesos en el mundo. Hasta este lunes se registran 311 mil 486 personas con coronavirus en el país y 36 mil 327 muertes. En nuestro estado, Baja California, la cifra es de 11 mil 239 casos acumulados de COVID-19. Como les mencionaba, hasta este miércoles, Baja California cuenta con 11 mil 329 contagios acumulados, es decir, 264 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, así como también 2 mil 247 muertes a causas del virus. Así lo dio a conocer durante la actualización del avance de la pandemia en la entidad Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de salud en el estado. Dijo también que de los casos confirmados, 3 mil 294 corresponden a Tijuana y 6 mil 66 a Mexicali. Sobre los decesos señaló que 964 han ocurrido en Tijuana y 1 mil 57 en Mexicali. El promedio de muertes diarias a causa del virus desde el inicio de esta pandemia en la entidad es de 17.4. En lo que respecta a los casos activos, Pérez Rico indicó que Baja California registra 569 casos en el día, es decir, disminuyó en comparación con el día anterior. Mexicali, San Quintín y Playas de Rosarito bajaron en este rubro. Mientras que en Senada, Tijuana y San Felipe subieron. Tecate permanece con la misma cantidad que en las últimas 24 horas. A nivel nacional, en la capital del estado descendió hasta el lugar 26 con 303 casos activos, mientras que en Senada se ubica en la posición número 50 con 171 y Tijuana se sitúa en el lugar número 93 con 83 casos activos. De los confirmados, ¿quién ganó? De los municipios, ¿quién fue el que más tuvo pasos confirmados en 24 horas? Mexicali con 118, Tijuana con 84, Ensenada con 40, Rosarito con 7, San Felipe con 6, San Quintín 6 y Tecate 3. Todos los municipios de Baja California por lo menos tuvieron un paciente confirmado, por eso el llamado es para todos. Todos los municipios tenemos que regresar a la nueva normalidad. Vamos distanciándonos. En relación a los defunciones, ¿quién ganó? Mexicali 10, Tijuana 8, Ensenada 8, Tecate, Rosarito, San Quintín y San Felipe permanecen iguales. En este sentido, las tres ciudades más grandes que tenemos, Tijuana, Mexicali y Ensenada, ganan pacientes que han perdido la batalla. ¿Es usted de las personas que no creen en el coronavirus, que andan en la calle sin el uso de cubrebocas? Bueno, mucha atención a esta nota porque les podría llegar a afectar en el bolsillo. Ayer, en sesión extraordinaria de Cabildo, se envió a comisiones una reforma al bando de policía y gobierno para sancionar a las personas que realicen cualquier acto que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía por no respetar la contingencia en los hogares o alertar, o esta alerta derivada de la emergencia sanitaria. Las sanciones propuestas son multas de 50 a 200 sumas a fin de evitar la propagación de COVID-19 en la región. Es decir, más o menos de 4,300 a 17,300 pesos por no usar cubrebocas. Con ello, se busca multar a las personas que incumplan con el resguardo domiciliario, con la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas o caretas en la vía pública. La propuesta también busca castigar a quien organice o participe en reuniones, fiestas, eventos sociales que pongan en riesgo la vida de las personas con las condenas económicas antes mencionadas. Aquí le pregunto a usted que está en casa, ¿qué opina sobre estas medidas? En otra información, a partir de este fin de semana y hasta nuevo aviso, las playas de Rosarito permanecerán cerradas los días sábados y domingos. Apenas hace unos días se comentaba que estarían abiertas de 6 a 10 de la mañana. Sin embargo, las autoridades han dicho que el sábado y el domingo mantendrán cerradas las playas en todo el día. El miércoles, el secretario de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Francisco Arellano Ortiz, explicó que tomaron esta decisión para evitar que se salga de control la reciente apertura de las playas durante las mañanas. Reforzar así las medidas para prevenir contagios de COVID-19 en el quinto municipio. Reiteró que este espacio seguirá abierto de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes solamente, horarios que sí han sido aprovechados por familias para el esparcimiento y el deporte. Arellano Ortiz enfatizó que es una pandemia y se trata de reducir al máximo todos los contagios, por lo que después del horario permitido, se pedirá a los visitantes que se retiren y durante el fin de semana mantendrán una estricta vigilancia. Las playas solamente están abiertas, repito, de lunes a viernes de 6 a 10 y son cuatro las actividades que pueden realizar. Correr, caminar, nadar o practicar surf. Hacemos una pausa y volvemos. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos, desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Elige tu futuro, elige Universidad Xochicalco, institución de excelencia académica formando líderes. Ya están abiertas nuestras instrucciones en línea, elige la justicia y estudia la licenciatura en derecho, plan cuatrimestral, turno matucino y vespertino. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Vive el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero. Crema de talcolgate dos por treinta y cuatro pesos. Papel higiénico Kleenex veinticuatro cincuenta. Jodis Ultra Comfort doscientos ochenta y cuatro pesos. Vive el verano a lo grande ley. Jodis Ultra Comfort doscientos ochenta y Gracias por ver el video. El día de hoy tenemos una llamada con Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que nos platique qué es lo que sucedió en torno a la votación de los matrimonios igualitarios. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Un gusto saludarte a ti y al auditorio para servirles. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Platícanos, por favor, qué sucedió el día de hoy con esta votación sobre los matrimonios igualitarios en el Estado. Bueno, en ese sentido tenemos la misma información que ustedes. Lo que observamos que se llama una pausa en la sesión del Congreso, un receso que se retomará el día de mañana. Y hasta este momento son los elementos y la información que tiene la Comisión. Hasta entonces, pues, habremos de ver si se posiciona el Congreso en un sentido u otro y tenemos que seguir esperando hasta el día de mañana. La Comisión esperando y como lo hemos manifestado en distintos momentos y recientemente en estos días, a través de un exhorto, pues, para que ya se concluya con este proceso que lleva bastante tiempo en la lucha de la comunidad LGBTI en Baja California y en México en particular. ¿Cuál fue el motivo por el que decidieron aplazar esta votación? Lo desconozco, Ángel. Habría que preguntarle a los propios legisladores. Entiendo que hubo uno o dos legisladores que solicitaron un receso, pero no hubo mayor razón, llamando otra vez a la sesión para el día de mañana. El opinar de la gente que estuvo presente, ¿cuál fue Miguel Ángel? Bueno, se comenta que no fue necesariamente por el tema de patrimonios igualitarios, sino por un proceso ahí legislativo que, repito, pues, no corresponde a la comisión, el proceso y las formas en cómo se convierte en el Congreso a sesiones y cómo se pasan. Bueno, habría que preguntarles a los propios diputados, pero sí hacer patente que, pues, bueno, estaremos muy atentos a que el día de mañana ya se pueda concretar esta reforma que le dan y le amplían los derechos a la comunidad LGBTI y que es lo que hemos estado luchando y pidiendo organismos de la sociedad civil, pero sobre todo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en distintos momentos y con distintas acciones y que, pues, ya tiene que concluir este proceso y que esto se colocaría como un abranche progresista para Baja California y para el Congreso actualmente. Claro. ¿Cuál es el panorama, perdón? ¿El Congreso, la mayoría, está a favor, está en contra? ¿Cuál es el panorama en general? Bueno, pues, entiendo que hay consenso, hay distintas opiniones, ha habido un proceso que ha sido complicado, debo ser claro y sincero por las opiniones y los grupos que han manifestado sus posiciones en un sentido u otro y, pues, bueno, eso es lo que habremos de y estamos a esperas de estrenosamente para que ya sea la sesión y justamente poder y estar de manera positiva aplaudiendo esta reforma y esperando ya, pues, la postura de cada diputado y su razonamiento en particular, ¿no? Y que pueda conocerlo sobre todo en la sociedad Baja California. Miguel Ángel, ¿cuál es tu postura ante este movimiento y qué es lo que se esperaría de ver un resultado favorable en el Estado? Bueno, la postura ha sido clara de la comisión en meses anteriores de tu servidor recientemente, es, por supuesto, apoyar en todos los sentidos el matrimonio igualitario. Para nosotros no es un tema de opinión pública, de ideologías o de alguna religión, sino es un tema de derechos humanos ampliamente legislado, ¿no? Sobre todo a partir del primer artículo de la Constitución en el que establece que no se nos puede discriminar o limitar ningún derecho por ninguna circunstancia, incluida la preferencia sexual. Mucha jurisprudencia también en el sentido y posicionamientos de la Corte para que ya avance este sentido. Esto es un avance y un logro de la propia comunidad LGBTI. Es a ellos a que se les merecen estos logros y yo espero que Baja California ya esté avanzando hacia una cultura de derechos humanos que implican estos logros para que el matrimonio igualitario sea una realidad en Baja California. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel Ángel? Solamente agradecer el espacio, invitar a la ciudadanía a sacarse a la comisión en cualquier circunstancia y recordar y pedir al Congreso por este medio que ya se concrete este proceso legislativo que significaría un gran avance en materia de derechos humanos en Baja California. Muchas gracias por el espacio y por la entrevista y estamos para servir. Disculpa, por último, ¿cómo podría la ciudadanía apoyar este movimiento? Podrían hacerlo siguiendo la sesión del Congreso, haciendo su manifiesto en la sesión virtual. Hay manifestaciones pacíficas que buscan incidir en la opinión del Congreso también que se están generando. Estar muy pendientes y exigiendo a sus diputados y diputadas, contactando a sus diputadas y diputados y también haciendo solicitud de la intervención de la comisión cuando sí la merite o en cualquier circunstancia. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la llamada y por la información, Miguel Ángel. Gracias a ti, Ángel. Un saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Estaremos muy al pendiente de todos los detalles de qué es lo que sucede. Tuvimos esta charla con el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bien, en Mexicali precisamente choferes de plataformas digitales colocaron a las afueras del Palacio Municipal un puesto para recabar firmas y solicitar un referéndum con el objetivo de dejar sin efecto el decreto con el cual se criminaliza el trabajo que realizan, imponiendo penas desde seis meses hasta dos años de prisión a quienes trabajen para plataformas digitales como Uber o Didi sin estar registrados ante el nuevo Instituto de la Movilidad de Baja California. Cintia Paricio, chofer de estas plataformas, comentó que además de recabar firmas para echar abajo el decreto, también buscan tumbar la llamada Ley Gandaya, que permite a los actuales diputados, alcaldes, regidores y síndicos, buscar la reelección sin necesidad de separarse del cargo. Pues estamos teniendo apoyo a la ciudadanía para recolectar firmas para lo que viene siendo para impugnar el decreto 77 y el decreto 74. ¿Cuáles son esos? El 77 es el que nos afecta a nosotros como choferes que nos están criminalizando. Nos dicen que somos delincuentes y prestamos un servicio sin estar registrados en el Estado, pero pues no hay manera de registrarse. La también activista mencionó que la recabación de firmas se está llevando a cabo en los distintos municipios del Estado e incluso los choferes traen consigo los formatos para solicitar el respaldo de los usuarios del servicio al finalizar sus viajes. El objetivo es juntar al menos 50 mil firmas ciudadanas antes de que concluya el plazo para entregar la solicitud ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, que será a finales de este mes. Bien, hacemos ahora una llamada directamente hasta Mexicali con nuestro compañero Ediverto Reyes, quien nos va a platicar cómo se vivió, qué fue lo que sucedió con los manifestantes que llegaron al Congreso de Baja California a favor del matrimonio igualitario. Heriberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel, muy buenas tardes a todo el amable teleauditorio. En efecto, hoy en la sesión ordinaria de la vigésimo tercera legislatura de Baja California se tenía programado como parte del orden del día someter a votación esta reforma constitucional con la que se legalizaría el matrimonio igualitario en Baja California. Y precisamente por esa expectativa, miembros de la comunidad LGBT de Baja California acudieron a las afueras del Congreso para presenciar este momento histórico que para su lucha, lamentablemente, bueno, te puedo comentar, que sí inició la sesión aproximadamente a las 12 del mediodía, una hora después de que estaba programada, se aprobó el orden del día y posteriormente, bueno, se decidió suspender la sesión. Se habla, se dice que muy probablemente se reanude mañana a las 11 de la mañana, pero bueno, mientras tanto la comunidad LGBT se quedó con la expectativa de esta aprobación, de esta reforma que consideran necesaria y que respete precisamente los derechos que tiene la comunidad LGBT, en este caso hablando del matrimonio igualitario legalizado, una modificación a la Constitución que eliminaría el capítulo o las frases, el matrimonio entre un hombre y una mujer, con lo cual ya se permitiría legalmente el que puedan contraer matrimonio por el civil. Y es importante mencionar que en estos momentos sí pueden acceder al matrimonio por lo civil, pero tienen que pasar por todo un largo proceso, un proceso de amparo, invertir recursos, y lo que ellos consideran es, bueno, si bien es cierto, sí nos podemos casar, pero de lo que se trata es de que sea un trato igualitario para todos. No es posible que si una pareja del mismo sexo se quiere casar, tenga que pasar por un proceso largo judicial, tenga que invertir recursos, tenga que gastar precisamente para lograr este objetivo, cuando simple y sencillamente con esta modificación a la ley sería permitido. Heriberto, se habló de un receso que se solicitó, ¿se escuchó o por qué pidieron ese receso? Mira, oficialmente no hay nada en particular, no hay información, pero te puedo decir que es muy probable y se manejó incluso ahora sí que Radio Pasillo, como se dice acá en el Congreso, se manejó que no hay los votos suficientes para aprobarlo, y bueno, este tiempo, como ya se ha hecho en otras ocasiones en el Congreso de Baja California, decide tomar ese receso para obtener, conseguir, convencer a los diputados que todavía no están convencidos, vaya la rebusnancia, en aprobar esta iniciativa. Entonces, es muy probable que este tiempo sea precisamente para hacer las gestiones necesarias, para convencer a los diputados que tienen las dudas, para obtener ya los 17 votos que requiere esta reforma. Perfecto. Entonces, aparentemente mañana podrían continuar con el tema. Aparentemente mañana podrían continuar con el tema y mañana podría ser aprobado, porque es importante mencionar que al inicio de la sesión sí se aprobó el orden del día, y en el orden del día está incluido este dictamen o esta reforma. Perfecto. Estaremos muy atentos el día de mañana, Heriberto. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que está haciendo un calor infernal aquí en la capital de Baja California y que les deseamos allá en Tijuana que se les esté pasando muy bien. Muchísimas gracias, Heriberto. Cuídate mucho, hidrátate y que esté muy bien por allá en Mexicali. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Bien, pues, a ver qué sucede. Usted puede estar muy enterado a través de Sintesis TV. Hacemos una pausa y volvemos. Sintesis TV. Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece sesenta y un habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Vive el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero. Harina maseca, catorce pesos. Aceite ley, veinte cincuenta. Salsa casera Herdes, ocho cincuenta. Vive el verano a lo grande en ley. ¡Viva el verano a lo grande en ley! Hospital del Prado, siempre al cero. En los deportes, el asesor de Score International, Juan Tintos, adelantó a Síntesis TV que la temporada de carreras se recortará de cuatro a dos justas, agendando las más importantes. Vamos con una parte de esta entrevista con nuestro compañero Jorge Camacho. ¿Qué es en Score International? Para ellos tenemos al asesor Juan Tintos, a quien agradecemos por su tiempo. Y pues, es lo que reitero del cambio radical de ser a cuatro carreras a ser dos por lo que tú decías a petición de los equipos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día, gusto saludarte. Espero que todos estén bien. Sí, pues, luego de platicar con los equipos competidores, con patrocinadores, con medios, se llegó a la conclusión de que si el Campeonato Mundial del Desierto de Score 2020 llegase a ser dos carreras, el consenso fue que fueran las dos carreras más famosas, más longevas. En ese sentido, la baja 500 y la baja 1000. En ese sentido es que hemos anunciado que la baja 500, en su edición número 52, se llevará a cabo en el puerto de San Felipe, del 22 al 27 de septiembre, bajo los lineamientos de un protocolo de bioseguridad. Esto implica, como tú bien señalas, pues, algunas modificaciones. Por ejemplo, actividades dentro del evento, como la rueda de prensa, la rueda de pilotos de aeronaves, la reunión de pilotos corredores, la ceremonia de inauguración y de premiación serían eliminados, la revisión mecánica sería en privado, sería con acceso restringido, sin público, e igualmente la salida y la meta, ¿no? Esto para cumplir con todos los lineamientos del protocolo. Eso, ¿cómo te imaginas que se quita un poco ese sabor de los aficionados cuando están en el punto de salida y en la meta, pero que señalas que quieren educarlos en la sana distancia cuando van a los desiertos o, pues, aislados de la ciudad? ¿Qué te dice, pues, para ti este reto? Y si todavía se sabe como que esa sensación al poco ingreso de aficionados a como es regularmente en años pasados. Sí, definitivamente, yo creo que son tiempos que estamos viviendo en todos los eventos. Es similar a los partidos de fútbol sin aficionados en los estadios o las carreras de NASCAR, Fórmula 1 y de Indy sin público en las graderías. En este caso es igual. Los aficionados que gusten disfrutar de la baja 500, que cabe mencionar, por apenas la segunda ocasión en 52 años, la baja 500 se va a llevar a cabo en el puerto de San Felipe. Entonces, los aficionados podrán gozarlo si lo quieren ver en Internet, en vivo. En otros temas, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted tiene algún problema legal o de inmigración, llame a los abogados de Banker Seal Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en todo el condado de San Diego. Recuerda, Banker Seal Law Firm puede ayudarte. Llama al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos están listos para atenderte con honestidad y respeto. Pausa Comercial y regresamos. En el Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Elige tu futuro. Elige Universidad Xochicalco. Institución de excelencia académica formando líderes. Ya están abiertas nuestras instrucciones en línea. Elige la justicia y estudia la licenciatura en Derecho. Plan cuatrimestral. Turno matucino y vespertino. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Vive el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro. Y cuidando el dinero. Crema de tal colgate dos por treinta y cuatro pesos. Papel higiénico Kleenex veinticuatro cincuenta. Hogi Sutra Comfort doscientos ochenta y cuatro pesos. Vive el verano a lo grande ley. Mucha atención porque debido a obras de instalación, este jueves 16 de julio, a partir de las seis de la mañana, se tiene programado un corte en el suministro de agua potable para al menos once colonias de Tijuana. Así lo informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El director de la Paraestatal, Rigoberto Laborín, explicó que los trabajos a ejecutar por parte de la empresa Ingeniería de Bombas y Controles, SADCB, serán la instalación de un medidor de gasto electromagnético, así como de una válvula, debido a lo cual se requiere realizar este cierre en el rebombeo Jardines de Agua Caliente. Las colonias que representarán falta de agua, mucha atención, tome nota, son Residencial Agua Caliente, Colinas de Agua Caliente, La Esperanza, Las Plazas, Milton Castellanos, Internacional, Villa Colonial, Luis Echeverría, La Cuesta, Aguaje de la Tuna y Lomas Hipódromo. Las labores prevén que concluyan en el transcurso de la tarde, por lo que el suministro comenzaría a partir de esa misma noche. Alrededor de 15 mil personas se verán temporalmente afectadas por esta medida. Sin embargo, la CESP pidió solo guardar el agua necesaria para un día y hacer un consumo responsable de líquido. Con eso nos despedimos, que tenga una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.